Muy bien, estamos de regreso y ya lo habíamos anunciado y aquí lo vamos a presentar. Nos acompaña el vicegobernador de la provincia, Ricardo Sastre. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, por un rato más, vicegobernador, pero el viernes, el traspaso, ¿no? El día viernes el señor gobernador va a hacer el traspaso porque tiene una gira comercial con las empresas pesqueras en vivo en España. Vivo. Así que por alrededor de 12 días voy a estar al frente del Poder Ejecutivo. Bueno, bueno. ¿Y la otra vez cuánto tiempo estuvo la vez que estuvo en... No, menos fue. Menos, pero esos 12 días... 4 o 5 días, sí. Bueno. Está lindo sentarse en el sillón o no ahí, un poquito. Sí, igual. Se trabaja, no cambia mucho la rutina, uno siempre trata de aportar y de hacer, pero obvio que cuando está al frente del Ejecutivo te sientes mayor responsabilidad porque está a cargo institucionalmente de la provincia, ¿no? Claro, por supuesto. Perfecto. Bueno, y lo vi, lo estaría charlando ahí con el gobernador en la foto. ¿El mejor momento de los dos desde que están en el gobierno juntos? Sí, la verdad que sí, hay buena relación. Podemos disentir, pero generalmente terminamos consensuando y creo que hay una mirada más unificada de lo que realmente pretendemos para la provincia. Es una provincia que la gestión ha atravesado por momentos muy difíciles, pero hay que reconocer que en los últimos tiempos se ha venido reacomodando económica y financieramente. ha achicado un pasivo que tenía cerca de 1.300 millones de dólares en 470 millones, no es un dato menor. Esas son por ahí cosas que no se ven, pero que van reacomodando y haciendo pensar que el futuro es promisorio y que es mucho mejor de los tiempos difíciles que ha atravesado la provincia. Ya me voy a meter en eso porque hasta da para pensar en alguna propuesta electoral en conjunto, en futuro, nada está descartado, pero digo que el tema de los cegos, el que se sienta en el sillón del gobernador, muchas veces le cuesta ceder el protagonismo y que usted haya ido como representante de la provincia del Chubut a Brasil hace poco, marca eso también, marca el respeto y la convivencia, ¿no? Bueno, creo que es parte de un trabajo, siempre se lo he hecho saber al señor gobernador de que teníamos una impronta y nos gusta trabajar mucho con la industria, con el sector privado. Creo que en Madrid, cuando me tocó ser intendente, lo hemos demostrado así, el trabajo con las cámaras empresarias, con la Cámara Industrial, con la CAMAT, con CIMA. De hecho, siempre pongo de ejemplo, cuando gané la elección allá complementaria por mayo del 2011, hasta diciembre que me tocó asumir, una de las primeras gestiones que llevé adelante fue la llegada de un grupo empresario como Exal Group, que promovió empleo para cerca de 200 pibes de las escuelas secundarias, de la Politécnica, que fueron a capacitarse a Eslovenia, que es la que realiza los tejos de aluminio, ¿no? Que es valor agregado al oar, al aluminio, que se produce en nuestra ciudad. Y así muchas cosas, pero bueno, desde el Ejecutivo uno tiene otras herramientas para trabajar, a veces legislativo o no, y esta agenda que se conformó allá por el mes de marzo, cuando lo invitamos conjuntamente con el intendente a que llegue el embajador en Brasil, Daniel Scioli, nos comprometimos a ir primero con el sector pesquero, que se abrió el mercado nuevamente para la merluza y para el langostino, y luego ir con productores del interior de la provincia. Y la verdad que pocas veces tuve satisfacción tan grande como la que tuvimos en este viaje, porque había productores de la Comarca Andina, había productores de Río Mayo, había productores de Trelew, de Rawson, de Comodoro, de Madryn, y no son los grandes industriales, sino que esas economías regionales que es importante fortalecerlas para que generen empleo, tengan un trabajo genuino. Y yo veía, por ejemplo, los productores de la cereza, que ya son exportadores privilegiados, pero veía también el monte de Chalá, Carolina, que iba y ofrecía los saquitos de té que se envasan aquí en el área ecológica del Doradillo, o veía... Están dando todas notas que hemos hecho en el programa de valor agregado acá en el canal, los vinos de Trevelin, las mermeladas de la Comarca, aceites cosméticos de Esquel, el agua mineral de Río Mayo, y bueno, después también empresarios de la pesca. Y le sumamos, porque a último momento yo entendía que alguien del turismo tenía que ir también, y fue en representación del sector, avistajes de Peque Sosa, y la verdad que cuando se abrieron las rondas de negocios, que habíamos pactado que eran de 8, a partir de las 8 y media, que eran de 20 minutos, abrimos la puerta y se llenó de comerciantes brasileros. Y la verdad que estuvieron hasta las 4 de la tarde todos ocupados haciendo negociaciones. Volvimos el sábado a la madrugada, y el domingo por la tarde me anoticiaban algunos empresarios, industriales, comerciantes que habían viajado con nosotros, productores, que ya estaban recibiendo mail para ir avanzando en el llenado de papeles, trámites administrativos, de exportación y demás. Y bueno, eso es lo lindo, que no es una foto, sino que son acciones concretas que ya se ven reflejadas. Es como ir a jugar en primera, porque hay que sentarse ahí con gente que seguramente maneja mucho. Estuvimos en la Federación Industrial de Brasil, en la Catedral Industrial, que le llaman en San Pablo, San Pablo es una ciudad de 17 millones de habitantes, mueve el 10% del Producto Bruto Interno del país. Y la verdad que fuimos al mercado concentrador el viernes a la mañana, y en un momento dijimos, vamos, porque estábamos molestando. Eran carretillas, carretillas, camiones, cargando, 2 millones y medio de personas por día pasan. O sea, tengan una idea, la noción es algo fantástico, ¿no?, de trabajo. Y bueno, veíamos, por ejemplo, que había algunos envases, peras, manzanas, ashen, Río Negro, Neuquén, y por qué no pueden estar las cerezas de Trelew, de Gaiman, o los productos que tenemos aquí en las distintas regiones. ¿Importante la relación con Scioli para abrir puertas? Sí, es una persona fuera de lo institucional, lo que significa, y el marco que le dio a esta gira también, es una persona que se compromete, que cumple con los compromisos asumidos, y eso no es un dato menor. Pero aparte, mientras que los productores chubutenses estaban en la ronda de negocios, nos fuimos a hablar con autoridades brasileras, con el embajador, donde especialmente abordamos y solicitamos que no haya trabas en los fitosanitarios y demás, y es otro marco, que esté el embajador, bueno, que esté el vicegobernador, que esté el ministro, es importante. Pero que esté el embajador, el cónsul, no es un dato menor, es algo muy importante que le da una representatividad institucional importante, ¿no? Le quiero preguntar por el tema de la pesca, porque hemos hablado con empresarios de las cámaras de la zona, nos decían, guarda que en Brasil también hay un sector que se va a bloquear, que no va a querer que entre un langostino, encima premium, tan bueno como el que tenemos acá. ¿Ustedes vieron eso? ¿Se puede destrabar un poquito? Sí, yo lo noté, porque estuvimos con una de las autoridades de pesca del gobierno de Brasil. El langostino de nuestras aguas es uno de los mejores a nivel internacional, de eso no hay duda, que se pesca en agua argentina. Cuando estuvimos reunidos, ustedes recordarán que una de las gestiones que hicimos con el gobernador Scioli fue que se abra el mercado brasilero para poder introducir la merluza, el filé de merluza nuevamente. Y cuando se había dejado de exportar, era porque los brasileros decían que tenía un parásito. A ver, no lo cuestionaba Estados Unidos, que tiene barreras sanitarias mucho más complejas, y lo cuestionaba Brasil. Y era, cuando estuvimos en esta charla con las autoridades, nos dimos cuenta que había un problema más político que sanitario. Y sí, el político era que en algún momento en la pandemia, con el conflicto bélico en Europa y demás, Brasil no exportaba su pesca en su totalidad o con los porcentajes que lo sabía hacer habitualmente. En ese marco, al tener mayor stock, no compraba el pescado argentino. Pero entonces fue una excusa válida para ellos poner que la merluza tenía un parásito y por lo tanto no lo compraban. Hoy la merluza se está exportando, no tiene ningún inconveniente, y esperemos que continúe con este ritmo. ¿Y el langostino le ve entonces el futuro de ese mercado? Ya está el langostino, ya está entrando al mercado brasileño. Pero el langostino tiene una demanda muy importante de otros países. No le preocupa tanto. No, no es que nos preocupa, pero Brasil es un aliado estratégico en lo comercial, es bárbaro. Yo veía en las provincias argentinas que exportan a Brasil chubut esta décima. Y yo digo, tenemos que estar ante las cinco. ¿La cereza se llevó toda la atención? Sí, la cereza sí. Pero no vamos a equiparar Buenos Aires, Córdoba, que exportan autopartes. Pero sí en las productoras de alimentos, ¿por qué no? Tenemos tierra, tenemos recursos, y las cerezas, hoy queda un 70% exportado de lo que se produce acá en el valle inferior del río Chubut, y el 30% es mercado interno. Ese 70% que se exporta, gran parte va a Estados Unidos, China, y Ucrania, Rusia, de esos países, eran grandes compradores. Pero el conflicto bélico se dejó de portar, por eso fue nuestra intención ir a buscar nuevos mercados. Bueno, yo creo que los cereceros se vinieron con la expectativa de que se quisieran, ese 70% que se está exportando, o el 100% de lo que se produce aquí, se puede exportar todo al mercado brasileño. Claro, porque ahí sí que no tienen nada para competir con una cereza. No, porque el clima no da para poder tener cereza. Y por lo tanto, es más fácil exportar a Brasil, porque lo pueden hacer por tierra y llega más rápido. En cuatro días, un camión refrigerado está en el mercado concentrado de San Pablo. ¿Y por el tipo de cambio y eso, los precios bien? O sea, realmente se puede sacar un margen importante. Se exportan en dólares, o sea que para los productores argentinos, el dólar que paga Estados Unidos o el dólar que paga Brasil es el mismo, el dólar oficial. Pero digo, Brasil está en condiciones de pagar bien buenos precios. Sí, sí, aparte cada 45 días que se exporta, los productores están cobrando. Incluso estaban, los brasileros estaban pagando un precio sumamente alto a la cereza con respecto a lo que se puede exportar desde aquí. Pueden mejorar hasta, si quisieran, el precio con respecto a lo que estaban exportando. O sea que altísimas expectativas de lo que siga de acá en adelante, si los contactos para comprar. Seguro, por eso yo los otros días decíamos, Brasil no será un socio estratégico, ya es un socio estratégico, ya están en vías de exportar cuando empiecen las cosechas de cerezas, si los otros, el té, habían solicitado poner marca propia en Brasil, si podían mandar los sacos, los saquitos de té, como para poder poner marca. Y la verdad que teniendo una provincia con tanto territorio y tantas posibilidades, me parece que la matriz productiva hay que repensarla y empezar a crecer en otros ámbitos. ¿Ya se puede programar otra de estas misiones para el año que viene? ¿Ya deben tener los productores anotados e interesados? Bueno, ahora está, la semana que viene, comienza el lunes, la que concurre el gobernador y también el intendente, la feria, hay tres ferias anuales de los productos de mar. Una es en Bruselas, que se hizo por la pandemia la última en Barcelona, otras en Boston y otras en Vigo. La que se hace la semana que viene es en Vigo, donde están todos los productores y los compradores de productos de mar. Y Madrid y la provincia van a cumplir un rol muy importante. Yo creo que no solamente, como decimos siempre, hay que avanzar en el producto que sale de nuestras aguas, sino en darle valor agregado a lo que tenemos acá. Y el valor agregado significa el escabeche del langostino, el escabeche de las vieiras. Y eso muchas veces cuando uno compra en el supermercado, es envasado en Ecuador y es el langostino y la vieira que se envía de acá. Pero valor agregado también es una fábrica de cajones de plástico. Y hay que ir y hay que tener presencia ahí para poder captar esas inversiones. Bueno, nosotros tenemos lugar, tenemos que ofrecerle. Y me parece que teniendo un marco institucional con la representación de un gobernador, de un intendente, las cosas se concretan mucho más rápido que por ahí cuando hay un funcionario con buena voluntad, pero que tiene que preguntar si se avanza o no se avanza. Y tenemos una comarca en la cual nos podemos desarrollar ampliamente. Creo que Madrid tiene que ser el trampolín definitivamente para que Trelew pueda pegar el salto de calidad que tiene que pegar, lo que supo ser en su momento. Tiene un parque industrial que hay que reflotarlo. En cualquier lugar del mundo se viaja media hora, 40, 50 kilómetros para llegar a un puerto, para poder exportar. ¿Por qué no Trelew puede trabajar fuertemente en levantar el parque industrial con lo que se puede exportar por el puerto de Madrid? Sean cajones de pescado, sean valor agregado a la pesca, valor agregado al aluminio. Me parece que hay que trabajar fuertemente en ese contexto. Uno de los proyectos de Trelew, les quiero preguntar a la que nos toca el tema, era lo del centro de logística. Como decir, bueno, la ciudad de servicio frente al aeropuerto y trabajar con el transporte terrestre, transporte aéreo y todo eso que usted dice, quizás ese movimiento comercial se podría... Es que debe ser así. Sí, debe ser así porque Madrid tiene parques industriales, prácticamente hay disponibilidad de tierras, pero no hay disponibilidad de servicios. Entonces, teniendo a Trelew, ¿dónde está? Trelew tiene que ser el centro logístico, yo no tengo ningún tipo de dudas de eso. Nos facilita el tránsito, nos facilita, nos descomprime por ahí un poco la mucha actividad que ya tienen los parques industriales nuestros y hay que trabajar en conjunto. Madrid hoy está avanzando fuertemente en la concreción del parque tecnológico. Yo creo que hay que ensamblar las ciudades y trabajar en forma comarcal. Sinergia, que se le dice. Sí, sí, totalmente. Como una economía regional que termine fortaleciendo. Entonces, ahí se van a equiparar el bienestar de ambas sociedades y va a ser mucho más fácil para todos. Me parece que hay que apuntar a eso. Quería cerrar el capítulo de la misión comercial con el dato que usted daba de turismo que hubo ahí prestadores. Uno imagina, dice Brasil ya tiene las playas, tiene el clima, pero no tiene la fauna, por ejemplo, que tenemos nosotros por ahí. ¿Va a decir el interés que pueden tener en nuestra zona? O la nieve les interesa también. Yo una de las cosas que hablé con el embajador, que nos ayude a las gestiones que venían haciendo los intendentes, de que nos incorporen con un vuelo semanal, aunque sea San Pablo o Trelew. Trelew es el aeropuerto internacional, por excelencia en la comarca, tiene que ser el que reciba o el que aloje a los vuelos. Sin pasar por Buenos Aires. Sin pasar por Buenos Aires. Hoy tiene la empresa Gol, línea de bandera brasilera y aerolíneas argentinas, vuelo directo a Ushuaia, vuelo directo a Calafate, vuelo directo a Bariloche y vuelo directo a Córdoba, sacando a Buenos Aires. Entonces nosotros tenemos que tratar de incorporar un vuelo a Trelew. Sabemos que los brasileros por excelencia son turistas que disfrutan de la nieve, pero la fauna que nosotros tenemos en Península Valdés, en la medida que siga creciendo, va a ser muy importante. Y un vuelo semanal o un vuelo que por ahí lo podamos combinar con otro destino, como Bariloche o como Ushuaia o como Calafate, nos puede hacer que al menos pernocten los turistas dos o tres noches. Y en ese recorrido tienen el Museo Feruglio, tienen el Té Galés, tienen Península Valdés con ballenas, lobos, elefantes o pingüinos acá en Punta Tombos. Y me parece que es un combo perfecto para empezar a mostrarlo y a aprovecharlo. A ver, ya en la región, anoche hablaba con un empresario hotelero, un hotel reconocido de Trelew libertador. Y la verdad que me decía, estamos llenos, estamos hasta noviembre, tenemos hotel colmado, y le digo, bueno, se dan cuenta entonces que ya se perdió la estacionalidad, que no es el verano, que no es ballenas, es todo el año. Y los restaurantes están trabajando completos los fines de semana, durante la semana, y nos llena de enorme satisfacción. Ahora el problema es que faltan hoteles y que faltan restaurantes, bueno, me alegra. Hay que buscar inversiones y que las grandes cadenas de hoteles vengan a invertir a Madrid y a Trelew. Estamos en una región cortita de distancia, por lo tanto hay que fortalecerla, no hay duda de eso. Bien, bueno, lo noto entusiasmado, lindo escuchar esto porque venimos de una etapa tan difícil, de algunos años tan complicados, que de pronto escuchar esto de salir al mundo, de que los productores de la zona tienen posibilidades, de que hay intención de invertir, bueno. Es que no es probablemente, ya se concretó, estos productores que viajaron ya tienen el nexo hecho y van a empezar a exportar en pocos días. Bueno, quería pasar al capítulo político, político y gestión institucional más allá de esto, porque, bueno, en este contexto en el que usted encabezó esta misión, también usted habló en los días previos, y habló de su proyecto, o sea, lo ratificó, por si había alguna duda, dijo, yo sigo adelante con mi proyecto, por más que a alguno le parezca pronto, y no sé si tan pronto, porque también el tema de las fechas siempre está... Yo hablé porque un colega me preguntó, si no, no hablo, y hace mucho tiempo que vengo callado la boca y me parece que por ahí no son tiempos y hay otras prioridades que la sociedad misma demanda, que escuchar a un político que dice que, o hablar del turno electoral del año que viene, cuando faltan prácticamente un año. No comparto cuando otros están en plena campaña o están abocados a tratar de recorrer la provincia. Yo creo que hay otros tiempos y en ese marco y en ese contexto la mejor publicidad, la mejor campaña es mostrar gestión, desde una intendencia, desde el lugar que le toque estar. Hay tiempo y el año que viene será el momento de hablar de procesos electorales. Ahora, ante el requerimiento y la pregunta de un colega, ¿qué va a ser de su destino político? Yo siempre dije que quise ser gobernador de la provincia. Y nuestro espacio va a promover un candidato. Esa es la realidad. Bueno, nuestro espacio. Nuestro espacio uno puede decir desastrimo, uno puede decir... Bueno, para ir responsable máximo del espacio soy yo. ¿Pero el justicialismo? ¿Sí o no? Necesariamente... No, a ver, esto no lo voy a ocultar ni lo voy a esquivar tampoco. Yo soy afiliado justicialista. Nosotros en el año 2014 creamos o gestionamos un espacio político que se llama Primero Chubut. Y hace 5 o 6 meses tuvo el reconocimiento de la justicia electoral. Por lo tanto, el satrismo, como lo llaman algunos, tiene un espacio propio que es Primero Chubut. Una herramienta electoral, un partido de distrito, que está habilitada para presentar concejales, intendentes, gobernador, vicegobernador, diputado, senador nacional. Diputado nacional. Estamos habilitados. Si hace falta, se utilizará. Si no hace falta, puede ser también que se utilice para un frente electoral, con un movimiento frentista, como puede ser el justicialismo. Bien, o sea, afiliado justicialista, pero líder, podemos decir, líder de ese partido. La verdad que es un espacio que lo gestionamos nosotros en el 2014. A veces los tiempos de la justicia electoral no son los que uno pretende. Y ahora está habilitado. Y se imagina ese partido integrando un frente con el justicialismo, o no sé, está el frente renovador, partido nuevo también, Chubut somos todos. ¿Dónde se lo imagina? A ver, sí, en ese espacio, no tengo ningún tipo de duda. ¿Todos pueden integrar? ¿Le parece todavía posible eso? Es posible. Mientras que haya tiempo, hay posibilidades de armar un contexto de unidad. Y si no, cada uno tendrá que hacer la jugada propia. Claro. Porque para ponerle, yo sé que no les gusta que se llame desastrismo, pero el racionismo, cuando nombré el frente renovador, y nombré el Chubut somos todos, y usted me dice, los veo integrándolo con el justicialismo y con nosotros. Lo veo, porque muchos justicialistas dicen, no, con el racionismo. A nivel nacional está dado a las condiciones así. El referente del frente renovador es Sergio Massa. Claro. Sergio Massa es parte del frente de todos que está en el gobierno. Porque todavía a algunos justicialistas les da como cosa, ¿no? La gente, las generaciones que han ido pasando, miraban si era el escudo, la lista 3, la lista 2, si era el escudo justicialista, si era el escudo radical. Pregúntele a las generaciones nuevas, hablan de candidatos, no hablan de escudo. Y me parece que es lo más importante. ¿Son algunos dirigentes todavía que quedan en el justicialismo los que pueden llegar a oponerse? ¿Usted lo ve como cosas aisladas? No sé. Ellos tomarán la decisión que crean conveniente. Nosotros vamos a tratar de no confrontar porque no nos interesa. Vamos a tratar de decir qué es lo que queremos hacer, como lo hemos venido haciendo en todos los tiempos que la gente nos ha dado la responsabilidad de poder estar al frente de una comuna o en el lugar que nos toca ocupar. El otro día le preguntaba a Rafa Williams por esto y él hablaba del eje que me ha tocado también analizar lo impresionante, ese eje Comodoro-Madrid-Madrid-Comodoro, como los dos ciudades más pujantes de la provincia. Esto es indiscutible, nadie se puede ofender por esto porque se ve a las claras. Entonces las dos figuras políticas que uno ve son ustedes, Madryn, y Juan Pablo Luque en Comodoro. Y ustedes se han juntado en algún momento y se llegó a especular, no digo que haya salido de la boca a ustedes, pero se llegó a especular con una fórmula cuando hablamos de justicialismo de usted y Luque. ¿Eso está vigente? ¿Es posible? Sí, es posible, totalmente que es posible, seguro. Pero le toca a Madryn, en el caso que sea Madryn-Comodoro, le toca a Madryn. Comodoro ya viene dando a algunos gobernantes en los últimos tiempos y Madryn en la historia democrática de nuestra provincia no ha tenido un gobernador. Entonces me parece que, salvo los diez días que puede estar al frente del Ejecutivo, que no sea excusa. Pero la verdad que nosotros entendemos que podemos aportar a un contexto provincial y vamos a discutir cualquier tipo de planteo hasta última instancia para que Madryn pueda tener la representatividad que realmente entendemos que se merece. O sea, ¿le gustaría una fórmula Sastre-Luque? No tengo problema. Sastre-Luque, sí. Sastre-Luque, sí. Así, en ese orden. Y con respecto a lo que puede decir un dirigente con tanta experiencia como Rafael Williams, a ver, no es ilógico que lo pueda plantear un Eje Madryn-Comodoro o Comodoro-Madryn porque en este contexto que nos toca vivir en la actualidad, son vaivenes de la economía. Trelego ha sabido estar en mucho mejor posición, las va a recuperar, va a estar bien, no tengo ningún tipo de duda. Pero hoy por hoy marcan por ahí la iniciativa de estas dos ciudades que incluso ya pasan a ser en cantidad de habitantes las más importantes de la provincia, que es el caso de Comodoro y de Madryn. Y por ahí muestran, industrial, empresarialmente, una realidad que no la muestran en otras localidades de la provincia. Es la realidad. Es así. Pero bueno, por eso muchos abonan esa idea de que tiene que ser el eje que pueda gobernar la provincia. Bueno, tengo muchísimas preguntas para hacerle, porque nunca le esquiva a usted a la respuesta de lo electoral. Hay varios temas en lo electoral que son interesantes. Uno es el adelantamiento. Cuando vino Luque al programa hace un tiempo, él dijo, estoy a favor de adelantar, de no votar en conjunto con Nación, de doblar las elecciones, y que no haya más pasos porque la gente ya no quiere ir tanto a votar y ya no han prendido en la gente. ¿Coincide con Luque en eso? El adelantamiento va a ser un tema que, mientras que estemos dentro del calendario, en el cual se pueden hacer modificaciones, que es el calendario anterior al que se realizan las elecciones, o sea, 2022 hasta el 31 de diciembre, hay tiempo y yo creo que todavía tiene que dejar pasar unos días como para ver qué decisión se toma. Y con respecto a las PASO... Depende de nación, perdón Ricardo, depende por ahí del escenario nacional también, dentro de... ya que usted hablaba de masa... Hoy hay más de 20 provincias que ya anunciaron el desdoblamiento de las elecciones. Más de 20 provincias. O sea que es un número importante. Y con respecto a las PASO, particularmente yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cada partido tiene que dirimir las internas puertas adentro, no hay que obligar al electorado a ir a dos elecciones en 60 días, y me parece también que es un gasto innecesario. Me pueden decir, si se desdobla, también tenemos dos turnos electorales. Está bien, pero de cuatro elecciones pasan a ser dos. No, no. Y la gente va directamente a votar a su candidato. Va directamente a una sola elección y elige el candidato y se terminó la elección ahí nomás. Pero esto de ir a votar las PASO, después de ir a votar las generales, es poner al electorado algo que no tiene sentido, y un gasto y una erogación que tiene el Estado importantísima. Bien, porque en la legislatura todavía no hay nada, digo, porque es un ruido enorme a nivel nacional el tema de las PASO, como que partió de Chubut. No hay nada concreto, pero podría haberlo, digamos... Sí, obvio. Sí, sí. Incluso estaban trabajando algunos diputados en la redacción del proyecto. Claro. Es la ley de partidos políticos que es un artículo, es una ley con mayoría simple. Sí, donde se quitan las PASO. Claro. Porque muchos dicen, bueno, leyes electorales requieren mayoría especial. Esta es una ley de mayoría simple. De mayoría simple. Y ya que estamos los intendentes, que usted ya lo ha dicho, ¿no? En su momento. Es decir, que les cede la posibilidad a los vecinos a votar al intendente que... Se está trabajando, se acotaron los mandatos a partir de una ley hace unos años atrás en las cuales ya se limitaban algunos, especialmente pueblos del interior, que habían reelegido 16 años, 20 años, algunos intendentes. Yo no estoy en desacuerdo con la reelección ilimitada. La verdad que me parece que hay que dejar elegirlo. Se hablaba ahora de que se pueda haber una modificación en la que se les permita ir por un mandato más o hacerla indefinida nuevamente. La gente elige. Si la gente lo vota es porque la gente lo quiere en el pueblo. Es algo muy sencillo. Entonces me parece que coartar esa posibilidad no tiene sentido. Yo habilitaría para, al menos que puedan ir por un mandato, o dejarla indefinida. Si no, la gente no los votaría cuatro o cinco mandatos como suelen estar en Paso de Indio, en Teca, en Maitén, en Corcovado, en cualquiera de los pueblos del interior. Y usted se manifestó en su momento, dijo, no le parecía mal la ley de lemas, pero era un momento especial que se hablaba de eso. Ahora lo veo a Linares ahí opinando al respecto, pero es como que el tema se apagó. No sé si usted, si le preguntan, insistiría o no es el año para hablar de eso. Yo solamente, si tengo que hacer una modificación, bueno, esto particularmente en la provincia, que es lo de la reelección indefinida de los intendentes del interior, o un mandato más a habilitarlos, pero si tengo que hacer una modificación de las grandes, es hora de quitar las Paso, nada más. Nada más. Lemas, en todo caso, hoy quedó en el freezer. Se habló, se analizó, pero quedó en el freezer. Sí, porque por ahí sí es cierto, electoralmente se retrocede y son parimañas que se utilizaban en el antepasado. Y ahora lo quiero traer al terreno de Madrid, porque cuando estuvo su hermano acá, le preguntamos, bueno, Madrid también puede doblar. Y él dijo, yo no descarto nada. Y usted, si le pregunta a Gustavo, ¿qué te parece? ¿Les doblamos? Porque yo sé que se siente muy fuerte acá, yo sé que los últimos números de la encuesta le dan muy bien a Gustavo. Como para decir, despegarse de una elección provincial. Claro que si hay una boleta con usted encabezándola, ya es otra cuestión, digamos. Sí, para, a ver, yo no puedo entender a alguien que está en gestión que quiere plebiscitar la gestión, a ver que la gente, ¿qué le dice? Si está de acuerdo, no está de acuerdo, si continúa, no continúa. Pero me parece que, no sé, hay que analizarlo, pero por ahí también sería un gasto innecesario desdoblarla, ¿no? Si podemos hacerla conjuntamente con la provincial. Bien. Ya que habló recién de varios temas legislativos, quiero aprovecharlo porque usted, aparte de presidir la legislatura, habla con el bloque, muchos diputados lo tienen como principal referente. Así que, como no esquiva las preguntas, quiero preguntarle por la ley de pesca, porque hay un nuevo proyecto de ley de pesca. Usted intercedió cuando fue lo del FAP, se destrabó ese conflicto que tenía paralizado a las flotas de la zona, y ahora aparece esta nueva posibilidad, permisos por más tiempo, darle más previsibilidad, incluso agregar algún que otro permiso. ¿Cómo ve ese nuevo proyecto que ha aparecido? A ver, la ley de pesca tiene que tener prácticamente el consenso, tiene que salir consensuada con los gremios, con los principales actores, con los empresarios, con los sindicatos. Es una ley que es para mejorar la actividad, no es una ley que va en desmedro de nadie. Los permisos por perpetuidad no van, que originalmente estaban en la ley, se otorgan por 10 años, pero el otorgar un permiso por 10 años, primero, van a tener que, se mejora con respecto a la declaración provincial, el canon que están pagando, que son canos irrisorios para lo que es la actividad, pero también tienen otros requisitos, que es ampliar, tomar mayor cantidad de gente en las plantas, no es que se dan de dos años o de un año, se dan 10 años porque sí no más. Nada, tiene su contraparte también, es generar mayor cantidad de empleo, mejorar ciertas situaciones. Yo creo puntualmente que muchos hablan del desconocimiento, sin saber de qué se trata la ley. Porque lo tuvimos a Núñez en el último programa, de Estía, y no lo vimos y comenzó. Quizá falta explicárselo mejor. A último momento hicieron también modificación, hoy estuve reunido también, ayer estuve reunido con el Siconara, hoy estuve reunido con Hughes de Estía, y estuvimos hablando también de, incluso me dice, queremos ver el nuevo borrador, a ver si hay algunos cambios que nosotros aportamos, y bueno, por ahí algún cambio que aporta o modificación al borrador, el sector industrial y empresarial no están de acuerdo, y hay que equilibrar las cosas y sentar las dos partes y ver cómo nos ponemos de acuerdo, sin afectar ni una ni otra parte. Están más cerca que antes, pareciera que... Sí, sí, pero lo que hay que tratar es de que sea para mejorarla, no para empeorarla. La calidad del servicio, que no sea tipo cooperativo, como ha existido en Buenos Aires, en Mar del Plata, y eso va en desmedro del trabajo que se hace acá, que es prácticamente formal. Entonces me parece que hay que ver, hay que analizar todo, y no a veces hablar del desconocimiento, porque si no se generan todas estas cosas, no si se otorgan los permisos, porque hay un negocio atrás, no se otorga... Hay que ver todos los pormenores. Si se da una mejor condición para el empresario, ese empresario también lo tiene que retribuir de otra forma, y es generando mayor cantidad de empleo, aportando al contexto... Bueno, los otros días uno de los empresarios decía había una empresa anterior que estaba en conflicto, que estaba prácticamente quebrada. Bueno, nosotros podemos observar parte de esos empleados. Siempre hay un... A cambio de esto podemos hacer... Vaya si lo sabrá con el caso de Alpesca acá, ¿no? Cuando habla de responsabilidad social, lo que sufrió el municipio, toda la ciudad de Madrid con lo de Alpesca fue... Cuando estuvo el conflicto del FAP, que lo mencionabas recién, que yo vine, me dié, me senté con... Bueno, estuve en el corte de ruta, y yo le decía a algunos legisladores, lo hablaba con el propio gobernador, digo, hay conflictos y conflictos, pero el conflicto de la pesca, se sabe cuándo comienza y no se sabe cuándo termina. Digo, la clase trabajadora lo sufre mucho, no podemos no estar al lado, hay que tratar de apoyarlo, hay que tratar de salir adelante, hay que tratar de mediar, y fue lo que hicimos. Yo no quería que un conflicto de esa magnitud se extienda a 10 días, ni un día. Por eso lo abortamos enseguida, nos sentamos, lo negociamos, y bueno, en pocas horas se pudo destrabar todo. Se destrabó. Renta hídrica, le pregunto porque está en el medio también la cuestión de la empresa Loar, este tema de las acciones, hidroeléctrica, Futaleu-Fu, me parece importante su opinión sobre el tema. Yo no estoy de acuerdo con la renta hídrica. Yo creo que cada región tiene que tener sus ingresos, tiene que tener la particularidad de lo que genera, pero, a ver, soy madrinense, defiendo los intereses de los chubutenses también, pero tampoco podemos poner en vilo con una ley como la renta hídrica una empresa como Loar, que genera 1.500 puestos de trabajo directos, 1.500 puestos de trabajo indirectos. Hay que ser cautos, hay que analizarlo, pero aparte estamos hablando de algo, más allá de que uno le da la libertad a los diputados de que actúen como tienen que actuar, pero estamos hablando de algo que la provincia no tiene potestad, es algo que lo tiene que dirimir el gobierno nacional, con las cámaras altas y con la cámara baja. Nosotros no tenemos potestad para hacerlo, o sea que se está discutiendo algo que corremos riesgo que se impugne a las pocas horas que se ha aprobado. Yo te decía el gobernador cuando le preguntaron, dice, bueno, pero hay que pensar, así como la cuenca petrolera tiene un ingreso, esos municipios tienen un ingreso extra. Pensemos en los municipios de la zona de la Comarca Andina y pensemos en la meseta también, dijo, algún ingreso también que les permita tener otra expectativa, como por suerte tienen hoy Comodoro, Madrid, ¿no? Sí, sí, seguro. Yo, bueno, en base a las experiencias vividas y... A ver, hay temas que fueron tristes, como de confrontaciones, como fue la ley minera, que tampoco la vamos a obviar, ni vamos a dejar de hablar de este tema, que trajo confrontaciones. Hoy me parece que ya es un tema que no se debe volver a hablar, sinceramente, pero no nos podemos permitir estar mal por este tipo de discusiones. Pues indudablemente se llevaron a otro contexto, a otro terreno, con información, sin información, como sea, pero hubo una confrontación en la cual todos somos responsables, que no la vamos a eludir, pero que me parece que ya es un tema agotado para lo que es la política de Chubut. Y en ese contexto, en estas experiencias que vivimos, como estas giras comerciales de producción, teniendo un tanto territorio, me parece que hay que explotarlo de otra manera. Como está la cereza en el valle inferior, podemos producir otras cosas en la meseta. Lo que sí, no hay que perder mucho tiempo, hay que empezar a ejecutar las cosas. Pero el Estado, con la situación económica que ha tenido estos años, ¿está en condiciones de encarar eso o cómo hacemos para que el sector privado... Hay que gestionar. Esta gira que se hizo a... A ver, es nada a raíz de la inversión que tiene que hacer para hacer una producción en la meseta. Pero esta gira que se llevó a 20 productores, los productores y los funcionarios fueron financiados en un 100% y pagos total con gastos por el Consejo Federal de Inversiones, por el CFI. Entonces, son cosas que salen bárbaras, porque a la provincia les salió cero peso, nadie tuvo ocasión de erogación, se llevaron los productores y con resultados de excelencia. Por lo tanto, hay que ir y generar las inversiones que hay que hacer en la meseta con el banco interamericano, con quien sea, para que tengamos las obras que hay que ejecutar para poder producir. El edificio de la legislatura, ¿cómo está? ¿Qué pasó con el techo del recinto? ¿Cuándo se inaugura esa entrada que está trabajando, remodelándose? La entrada está prácticamente lista. Bueno, te vi presente en la sesión del mar, te habrás visto que había un cielo raso que se bajó. Sí, había un cielo raso que se rompió. Por eso decidimos, y ante la ausencia de varios diputados que estaban en el Parlamento patagónico en Bariloche, se reprogramó la sesión que se debía realizar en el día de mañana y aprovechamos estos 15 días que tenemos para reparar el cielo raso que se ve que con todas esas quemaduras que hubo en algún momento y demás, sufrieron algún tipo de avería, se rajó, se cayeron algunos pedazos de cielo raso al recinto y la estamos reparando para que esté en condiciones. Pero yo creo que en 30, 60 días va a estar funcionando en un 100% la legislatura. Seguramente se va a reinaugurar, no sé si reinaugurar o habilitar, diría, cuando empiece el periodo ordinario del año que viene, el primero de marzo. Bien. Tres años después de aquel incendio, ¿no? Para demostrar lo que pasó. Bueno, pero llegamos y la reparamos. No, pero lo que voy es el impacto del incendio, ¿no? Si en el medio estuvo la pandemia. Sí, la verdad que es un disparate. ¿Coincide con los diputados de que Gutmann no tiene que ir a trabajar a la biblioteca? Lo hablé con la justicia, lo hablé con miembros del superior y le dije que traten de reformularlo. A ver, no me interesa que se pelee ni Gutmann con los empleados legislativos ni los empleados legislativos con Gutmann, pero entiendo que puede ser como una provocación mandarlo a trabajar a la biblioteca, a la legislatura cuando él fue uno de los, bueno, está acusado, fue el contrado responsable. Responsable del incendio que se hizo en la legislatura. Entonces me parece se le puede buscar alguna otra tarea que no sea en el ámbito legislativo. Bien. Así que antes del fin de año se reinaugura la edición. Ya está en condiciones. Yo creo que en 20, 30 días va a estar lista. El ingreso quedó hermoso, está totalmente remodelado. Esperemos que todos lo cuiden ahora porque lo que la costa muchas veces sirve en Playa Unión o en Madryn para atracción, para espacio recreativo, la legislatura los fines de semana hay mucha gente que va a tomar mate, que está en los jardines, que está hermoso, que está remodelada y la hemos dejado muy linda. La verdad que está en condiciones. Bueno, y queda un fin de año todavía para tratar varios temas importantes en la Cámara. Entonces, poco cerrando ya el tema legislativo, incluso cuestiones presupuestarias también que ha mandado el Ejecutivo fuerte con un nuevo endeudamiento que tiene que ver con terminar de cerrar el año. Es parte de los procesos de inflación que se viven. A ver, ampliar las partidas presupuestarias es lógico. A ver, en enero se podía tener un estimativo pero resulta que después el proceso inflacionario es más de lo que estaba previsto, el que uno no pensaba. Simplemente, los fondos están, es adecuarla a los pagos que hay que hacer a los compromisos asumidos que hay de aquel fin de año. Un poquito de picante al cierre nomás. Ya que hablaba ahí, teníamos una dirigente pero recién hablando y hablaba de Torres, ¿no? Usted habló de algunos que están apurados por las candidaturas. Torres está lanzado a la gobernación, ¿se imagina discutiendo con él cómo ve que ya un senador esté hoy en carrera para la gobernación? Ya le eligieron para ser senador y después tiene que dirimir el proceso interno. Así que ese, cuando dirima el proceso interno que tiene que dirimir, después vamos a ver si es candidato o no es candidato. ¿Usted se imagina ahí con la UCR una interna? Entonces, claramente, la visora de esa manera. No tengo ningún tipo de problema. No va a ser tan fácil, dice, para la torre. No, tiene que dirimir el proceso interno que tiene, que no es fácil. Y después también tiene que pensar que fue elegido para cumplir los seis años de gobernador, de senador. De senador, sí, sí. Y además, sin paso, por lo que acaba de opinar usted, la legislatura me parece que las paso porque uno va hablando con todos los actores y se van a eliminar. Es otro tipo de interna. Cambia, cambia la regla de juego. Por eso, tiene que dirimir su interna, seguramente puerta adentro. Puerta adentro de lo que es el radicalismo será. ¿Con los radicales? Sí, sí. Bien. Bueno, acuérdese de nosotros cuando... Y hay candidatos muy fuertes como Damián Viz y demás también. Pestió, metió la... Bueno, Damián se lleva bien, ¿o no? Sí, es buena gente. Bueno, Pagliaroni, que también es referencia al diputado provincial de... Ah, que viajó a Brasil además con nosotros. Sí, lo invité yo expresamente. Y algunos colegas me decían, pero ¿qué hace Pagliaroni? Si un diputado de la oposición es radical, ¿qué hace que la gire? Yo lo invité. Porque definitivamente lo que hay que entender es que hoy nos puede tocar ser oficialismo y mañana nos puede tocar ser oposición o mañana nos puede tener que irnos a la casa, no hacer nada y ellos pueden estar gobernando. Entonces, esto que se hizo con la gira Brasil tiene que ser política de Estado y tiene que quedar plasmado. Y si mañana está el PJ, el PRO, la UCR, el Frente Renovador o el partido que sea, estas cosas no se tienen que modificar. Porque nosotros de esa manera, de esa forma, le garantizamos el bienestar a los productores. Si le garantizamos el bienestar a los productores, fortalecemos las economías regionales y es lo que necesitan las provincias para poder subsistir. No depender de las grandes industrias tampoco. Bueno, la última, ¿se armó agenda como gobernador para la semana que viene? Sí, tengo dos o tres visitas. Tenemos que estar en el Maitén, en Esquel, están los 100 años en la Trochita. ¿O sea que va a recorrer la provincia? Tengo que hacerlo, voy a cargo del Ejecutivo. Bueno, porque digo, más allá del tema del gobernador, pero hasta ahora usted ha dicho, tiene un proyecto, pero... Ustedes lo van a tomar como que voy a hacer campaña. No, 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 al contrario. Yo tengo que ir institucionalmente a visitarlo. No quería separar de eso, pero digo, hasta ahora vi que han recibido visitas de la Corillera acá en Madrid y como que todos vienen para Madrid. Hemos estado con Pueblos del Interior en la Meseta, reunidos también hace días. Lo que pasa es que vamos institucionalmente, soy el vicegobernador de la provincia y tenemos que hablar y tenemos que conversar y distintas problemáticas. Vamos a ver un Sastre recorriendo la provincia la semana que viene en su rol institucional a cargo del Ejecutivo. Seguro que sí. Ese es el adelanto. Gracias por venir. No, muchas gracias. Y por contestar todo, que eso es lo bueno, eso es lo interesante. Gracias. Ricardo Sastre, entonces, el vicegobernador de la provincia del Chubut, hablando mano a mano de todos los temas aquí con nosotros en Sin Hilo. Vamos cerrando este bloque, pausa y venimos ya para el Quincho en un ratito. Gracias.